Música Estamos grabando en el día de hoy un programa más de la temporada 2017 de Pensando Chile. Hoy el programa va a ser realizado en el Salón de Honor del antiguo edificio del Congreso Nacional, lleno de significados, su arquitectura habla mucho de la historia y de cuánto de nuestra vida republicana ha sucedido aquí. Así que es un lugar muy especial. Vamos a tener un solo invitado para Pensando Chile, que como ustedes bien saben es un fruto del encuentro entre el Senado de la República y su centro de extensión con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con el objeto de realizar a través de UCB Televisión un programa que le entrega a usted elementos de juicio para su análisis libre e interpretativo de la sociedad chilena de la cual todos somos parte. Este programa llega a ustedes a través de UCB Televisión, en televisión abierta, y también en distintos horarios en TV Senado y se encuentra en el streaming de Radio Cooperativa y de la Biblioteca del Congreso. El tema de hoy fundamentalmente va a ser temas del orden de la hacienda pública, un tema muy crucial en cualquier nación de la tierra. Y también le vamos a pedir a nuestro invitado, en consideración a lo que él representa, poder hablar algunos minutos también sobre el tema de la Araucanía. El invitado es el Senador José García Ruminó. Gracias, Senador, por estar en su casa con nosotros como invitado. Muchas gracias, Bernardo. El Senador García Ruminó es profesor universitario, miembro de la Comisión de Hacienda desde el año 1990. Así que saquemos cuenta de la experiencia que él tiene en esta comisión tan importante en la construcción de la gobernabilidad de un país. Siendo diputado en tres ocasiones, desde el año 1990 al 2002, fue miembro, por tanto, como diputado de esa Comisión de Hacienda. Y como senador desde el año 2002 a la fecha lo ha sido también. Así que tenemos decenios de experiencia. Partamos, Senador, con un enunciado simple, general, respecto de cómo ve usted la importancia del presupuesto de la nación. Así en términos genéricos, no solo para Chile. Bueno, yo creo que en los hogares se hacen presupuestos. Los integrantes del grupo familiar ven sus ingresos, saben cuánto aporta la mamá, cuánto aporta el papá, si hay algún hijo que esté trabajando, si hay algún otro integrante del grupo familiar, quizás alguien de la tercera edad que tiene una pensión, y decimos, mire, el ingreso de la familia es 100. Y los gastos son la alimentación, la luz, el agua, el teléfono, el gas, consumos básicos, en fin, el funcionamiento del auto, si es que hay un vehículo. Y al final, el ideal es que esto cuadre. Si yo tengo de ingreso 100, gastar 100, me podré pasar en un mes, quizás en dos meses, pero yo sé que lo que me pase en un mes o en dos meses se lo voy a tener que restar a los meses siguientes. Y con el país ocurre más o menos lo mismo. El país estima sus ingresos, que provienen básicamente de la recaudación tributaria, dentro de la recaudación tributaria hay un par de impuestos que son muy, muy gravitantes, el más importante de todos, el IVA, el impuesto al valor agregado, que aporta aproximadamente el 50% de los ingresos tributarios. Tenemos, por supuesto, el impuesto a la renta, tenemos los impuestos específicos, entre ellos, muy importante el impuesto a los combustibles y también muy importante y cada vez más importante el impuesto de timbres y estampillas o impuesto a los actos jurídicos. A eso se agrega lo que llamamos renta del patrimonio, que son las utilidades que generan las empresas del Estado. Básicamente, dos son las que más aportan. Banco Estado y, por supuesto, Codelco. Codelco muy dependiente de lo que es el precio del cobre. Cuando el precio del cobre está alto, por supuesto, las utilidades son mayores y lo que aporta al fisco, tanto por concepto de impuestos como por concepto de rentabilidad, es considerablemente más importante cuando el precio del cobre está muy ajustado esos aportes disminuyen significativamente. Vamos a volver de nuevo a este orden tan perfecto que tiene respecto del tema, como lo está explicando, pero quisiera volver al origen de su planteamiento porque creo que la figura de la familia, la figura de la familia, o de la nación como gran familia, o de la nación como gran familia, es algo que parece tan simple, pero que es muy profundo, tan realista, porque todos sabemos en nuestra casa cómo funcionan las cosas, sabemos cuando nos encontramos en periodos de debilidad, cuando enfrentamos circunstancias particulares, pero sabemos que tenemos que cuadrar las cuentas de alguna manera. Y eso que parece tan sencillo, en el fondo es como en el origen de la economía, hablar de la economía doméstica, es casi como la mirada filosófica original sobre la economía, es de lo cual estamos hablando ahora, pero en una escala grande. Así que digamos que la nación es la gran familia y en la gran familia tenemos que operar de la misma manera como cada uno de los que está viendo el programa lo hace con su familia, digamos, y con su grupo familiar y las personas amadas con quienes vive, digamos. Vamos a retomar lo que usted estaba planteando delante. Pero quisiera pedirle que usted nos relate acerca de su experiencia en la Comisión de Hacienda. El significado de una comisión, yo creo que eso es casi como parte de nuestra educación cívica necesaria. Y no solo en el plano técnico, sino que también en lo humano, en lo personal. Primero decir que me encantó el concepto de la nación una gran familia, porque finalmente el Estado, y nosotros somos como poder legislativo, parte importante del Estado, tiene que actuar como gran papá respecto de esa gran familia. En el sentido de que tenemos que buscarse lo más ecuánimes posible, lo más equilibrados posible en la distribución de los ingresos que yo señalaba. Un país como el nuestro, en un nivel medio de desarrollo que tiene tantas, tantas necesidades, imperiosas, urgentes, ¿cómo distribuimos? ¿Cómo lo hacemos para que todos los sectores del país se sientan integrados, todos los sectores del país sientan que una cuota de esos ingresos les pertenece, que una cuota de esos ingresos les llega a ellos? Yo creo que eso es parte del desafío que tenemos como Comisión de Hacienda, porque el hecho de ser integrante de la Comisión de Hacienda significa automáticamente ser miembro de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Es importante que explique el significado. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos es la que se encarga de analizar, discutir y aprobar el presupuesto de la Nación para cada año. Lo hacemos entre los meses de octubre y noviembre de cada año para el presupuesto para el año siguiente. Pero además, nosotros tenemos el carácter de Comisión Permanente y la tarea que cumplimos como Comisión Permanente es después ir revisando cómo se va cumpliendo el presupuesto. ¿La Comisión Mixta de Presupuestos? La Mixta de Presupuestos permanente. ¿Es la única Mixta permanente? Nosotros no éramos una Comisión Permanente hasta hace un par de años atrás. Nos juntábamos solo para analizar, discutir y despachar el presupuesto de la Nación. Pero nos dimos cuenta que era necesario luego ir mirando cómo se iba cumpliendo lo que dice la ley. Y por lo tanto, estimamos que era muy importante constituirnos en Comisión Permanente y nosotros cada dos meses, cada tres meses, nos constituimos. La Mixta de Presupuestos tiene a su vez cinco subcomisiones, somos 26 integrantes de la Mixta. Diputados y Senadores. Diputados y Senadores. Trece diputados, trece senadores. Y nos distribuimos en cinco subcomisiones. Cada subcomisión ve el presupuesto de cuatro, cinco, seis ministerios, dependiendo el volumen que tiene cada ministerio dentro del presupuesto. Y nos reunimos con los ministros y ellos nos informan detalladamente cómo se ha ido cumpliendo el presupuesto que se aprobó. Vemos las diferencias. Eso nos ha permitido, por ejemplo, detectar en determinados momentos que todos los recursos que se han entregado en educación no se han invertido. Que todos los recursos que se han entregado para salud no se han invertido. O, por ejemplo, la deuda hospitalaria. La deuda hospitalaria surge precisamente de revisar los presupuestos. De que de repente nos dábamos cuenta de que los presupuestos estaban sumamente reventados, reventados en el sentido que se estaban gastando mucho más de lo que estaba autorizado en la ley. ¿Y cuál era la razón? La razón era la abundante deuda hospitalaria, por ejemplo. Entonces, ser integrante de la Comisión de Hacienda del Senado automáticamente uno pasa a ser miembro de la Comisión Mixta de Presupuestos. Ahora, como Comisión de Hacienda nosotros debemos ser una de las comisiones que tiene mayor carga de trabajo. ¿Por qué? Porque todos los proyectos que tienen alguna incidencia en materia de gasto fiscal no pueden ir a la sala si la Comisión de Hacienda no le da su aprobación. O sea, es fundamental que nosotros veamos cuánto cuesta el proyecto y de dónde salen los recursos, cómo se financia. Y sólo en la medida de que tenemos los recursos suficientes para garantizar el financiamiento de esa iniciativa va a la sala y puede ser despachada. Perdón que lo interrumpa. Te está tocando un punto que a mí se me hace extremadamente importante. Porque todos nosotros estamos llenos de ideas. y podemos desde luego legítimamente tratar de impulsarlas. Por supuesto. También podemos ordenar nuestra mente y decir este sueño está lejano y gradualmente avanzaremos hacia allá haciendo un diseño estratégico si usted quiere. Pero el que las iniciativas que impliquen gasto, que impliquen dinero necesario para poder ejecutar gradual o no requiere el paso por la comisión es una medida que a mí se me hace muy sabia. ¿Lo sienten ustedes así? Como una medida parece obvia la respuesta, ¿no? Sí. A ver, yo creo que el sistema chileno tiene dos controles que son muy importantes en materia de gasto público. Primero, que las iniciativas que originan mayor gasto público deben tener su origen solo en el presidente de la república, solo en el poder ejecutivo. Los parlamentarios no tenemos iniciativa en materia de gasto público. Esto es bien controvertido. Me imagino. Porque los parlamentarios por supuesto que quisiéramos. Pero lógico. Pero nuestro ordenamiento institucional, nuestro ordenamiento constitucional dice que el presidente de la república es el responsable de la administración financiera del país. Por lo tanto, el responsable de que las cuentas calcen, de que los ingresos y los gastos calcen, es responsabilidad del presidente de la república y si el presidente de la república no cumple con ello puede perfectamente ser acusado constitucionalmente. Incluso poder llegar a perder su cargo. Así de serio y así de grave puede ser lo que ocurra frente a una situación en que si sacáramos adelante proyectos desfinanciados. Ahora, por el hecho de que el presidente de la república es el responsable de la administración financiera del estado el manejo del gasto es delpo porque si no ¿cómo lo hacemos responsables si todos los parlamentarios vamos aprobando iniciativas que significan gasto sin preguntarle al presidente de la república? Entonces, el control es doble. Iniciativa en materia de gasto público solo el presidente de la república solo el poder ejecutivo. y además nosotros tenemos que verificar que lo que nos propone el ejecutivo lo que nos propone el presidente de la república tiene los ingresos suficientes para poder gastarlos. Si nosotros llegáramos a aprobar una ley desfinanciada volvemos a la responsabilidad de la administración financiera del presidente de la república. dice que el ejecutivo puede cortar el gasto para en el límite de lo que el Estado puede financiar. No podemos nosotros sacar adelante proyectos o iniciativas de ley que estén desfinanciadas. Esto en teoría suena súper bien pero de repente se presentan problemas concretos. Por ejemplo hace poco más de un año atrás se presentó el proyecto de reforma al sistema electoral. Pasamos de un sistema binominal a un sistema proporcional y pasamos de un sistema de una Cámara de Diputados que hoy día tiene 120 diputados y que va a tener 155 y de un Senado que hoy tiene 38 y que va a tener gradualmente 50. El ejecutivo dijo al enviar el proyecto de ley que esto se hacía sin mayor gasto público. Y ahí viene toda una discusión toda una discusión porque va a haber que pagar naturalmente probablemente no probablemente sino que obviamente el mayor número de dietas parlamentarias mayores gastos de financiamiento de la operación de los propios parlamentarios probablemente más personal en ambas Cámaras. Entonces eso es más dinero sin duda alguna pero hoy día las mesas tanto del Senado como de la Cámara se están enfrentando en que esto ya rige el próximo año tenemos elecciones ahora en noviembre y esto va a regir a partir del 11 de marzo del próximo año y yo sé y los veo que están haciendo todos los esfuerzos de reducir gastos por aquí y reducir gastos por allá de ver cómo nos ajustamos para cumplir lo que el Ejecutivo dijo que no va a haber más gasto público que el mayor número de parlamentarios se va a tener que financiar con el presupuesto del Congreso equivalente al del año 2016 o al equivalente del año 2017 entonces crea problemas que son más allá de la teoría crea problemas prácticos crea desafíos prácticos más que problemas desafíos y así existe toda una discusión porque el Ejecutivo nos dice voy a poner otro ejemplo nueva carrera docente de los profesores todos aprobamos pero el Ejecutivo nos dice mire esto va a costar 100 y nos manda un informe mire esto va a costar 100 porque A porque B porque C y nosotros empezamos a mirar y decimos no esto no cuesta 100 esto cuesta 150 y empieza toda una discusión detallada minuciosa porque nosotros sabemos que si cuesta 150 hay que consignar ese mayor gasto y es muy interesante no solo interesante es muy constructivo asumir la responsabilidad de que el Estado chileno de que nuestro país tenga finanzas públicas confiables tenga finanzas públicas responsables tenga finanzas públicas creíbles porque el mundo nos está mirando y no solo a Chile por supuesto pero pero el mundo nos está mirando y el mundo nos juzga y el mundo nos pone nota cuál es la nota que tiene Chile respecto de la confianza de su sistema político de su sistema económico y eso se llama el índice de riesgo del país y cuando un país pasa de un índice de riesgo A a un índice de riesgo B y es más riesgoso por lo tanto la tasa de interés que nos cobran no solo a nosotros también al sector privado pasa a ser mucho más alta la carga financiera pasa a ser más alta los proyectos de inversión pasan a tener otra rentabilidad todo complejo pero al mismo tiempo apasionante desde mi punto de vista apasionante porque hoy día yo creo que Chile ha tenido una actitud muy responsable respecto de su gasto fiscal con algunas situaciones de repente que se han salido pero yo diría que en los últimos 35, 40 años Chile ha tenido una actitud muy seria muy responsable respecto del gasto fiscal que es algo que no tenemos que perder no tenemos que perder cuando uno escucha lo que ocurre en Europa que tienen sus sistemas de pensiones quebrados que tienen todos los sistemas de ayuda social de apoyo social a las familias más vulnerables quebrados que no los pueden seguir financiando lo que nosotros como parlamentarios nos proponemos que eso no nos ocurra en Chile vamos a detener dos minutos acá ahora para 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 volver a hablar sobre estos temas porque usted ha ido abriendo como varios caminos a partir de su experiencia y con mucha pasión además volvemos a la segunda parte de Pensando Chile quisiera tomar las palabras del senador García Ruminó respecto de que nos ponen nota yo voy a bajar a la situación más micro nuevamente como a la familia nos pasa a todos si yo tengo un pequeño almacén chiquitito en mi en el garage de mi casa que atiende a mi barrio nosotros también ponemos nota a nuestros clientes y tenemos una calificación que no será sofisticada pero está en la mente por tanto reúne los mismos requisitos de la forma como se mira a los países esto parece una ultra simplificación pero al final hay una sabiduría que uno la puede expresar en palabras muy grandes digamos pero también en pequeñas acciones y en pequeñas miradas y personalmente creo que uno de los activos de Chile no de los activos que podemos tocar concretos inmuebles digamos uno de los grandes activos de Chile es precisamente este relato que usted senadora ha hecho del modo como quienes representan al pueblo chileno desde sus distintas perspectivas han hecho un trabajo que hace que este país sea valorado por eso y cuando usted habla del riesgo país un concepto que parece tan extraño tan lejano de nosotros tan lejano yo recuerdo en alguna ocasión me parece que el presidente Lago en un momento cuando él habla cómo ha bajado el riesgo país y parece tan lejano entonces dice bueno eso va a impactar en que las tasas de interés serán más bajas pero aún así cuesta explicarlo para que llegue a uno y riesgo país no parezca una cosa sofisticada de especialistas que lo incorporan a usted como un especialista en evaluación de proyectos también no es algo súper real y que tiene que ver con lo cotidiano tiene que ver con el valor de las cosas que vamos a consumir y con las posibilidades que tenemos para el funcionamiento de nuestro propio país y lo otro que me llamó muchísimo la atención los dos ejemplos que usted puso que me parecen muy interesantes en el trabajo de la comisión más allá de ver que la comisión mixta es como permanente porque implica no sólo la aprobación o el cierre del 30 de noviembre el presupuesto del año siguiente sino que también el seguimiento y seguimiento es una parte fundamental del proceso porque no se cierra con la aprobación sino que se inicia al día siguiente a la aplicación con la aplicación del presupuesto con su seguimiento para resolver situaciones que a veces pueden ser muy complejas como por ejemplo no es que se gaste de más es que no se gaste a ritmo eso también es muy importante o no absolutamente y usted que es un senador de región lo sabe lo sé lo sé sí incluso la Contraloría General de la República en estos últimos años ha venido haciendo algo muy interesante respecto de este concepto de que se gaste a ritmo porque por ejemplo los presupuestos de inversión muy importante el Ministerio de Obras Públicas todos sabemos que el Ministerio de Obras Públicas es esencialmente un ministerio que invierte el Ministerio de Vivienda por supuesto el Ministerio de Salud el Ministerio del Interior porque el Ministerio del Interior tiene todo lo de los gobiernos regionales y la Contraloría le ha venido llamando la atención a los servicios y a los ministerios que gastan toda la inversión en los dos últimos meses del año noviembre diciembre y le dice sabe si usted me está gastando estos recursos en los dos últimos meses del año no lo está haciendo bien lo más probable es que usted está pasando por inversión cosas que no son inversión sus diseños no son los no son los los más idóneos aquí uno el ideal debiera pensar de que el presupuesto vaya del orden de un 8% cada mes 12 por 8 96 estamos cerquita del 100 sin embargo hay ministerios que concentran algún tipo de gasto particularmente el gasto de inversión en los dos o tres últimos meses del año la inversión pública tiene un impacto muy importante en la mano de obra y necesitamos mano de obra a lo largo de los 12 meses del año y particularmente en los meses de invierno entonces un ejecutivo un gobierno un estado que se programa bien que reparte bien la ejecución de sus platas particularmente en inversión normalmente lo que va a lograr es que tengamos el impacto sobre la contratación el impacto sobre el empleo sea parejo parejo y evitemos esta situación de que normalmente el desempleo se nos dispara en los meses de invierno eso no está ocurriendo así con algunas excepciones el Ministerio de Obras Públicas muy lineal muy de porque normalmente además ellos tienen obras que duran más de un año claro son programaciones que también hay que pensar en ese detalle no estamos hablando de un país de un año así es estamos hablando de un país de cuatro o cinco años que tiene mucho que ver con la naturaleza del gasto la naturaleza de la inversión incluso con la climatología por supuesto por supuesto hay obras que no se pueden hacer en pleno y medio es complejo el modelo sí pero el Ministerio de Obras Públicas yo creo que ha logrado bueno son tantos años de experiencia tantos años de trayectoria yo diría que ha logrado esto de tener una cosa bastante pareja bastante lineal durante durante todo el año el Ministerio de Salud que tuvo en sus manos un programa de construcción de hospitales y centros de salud muy muy ambicioso y que no lo ha podido cumplir por distintas razones pero no lo ha podido cumplir muestra concentración de ejecución presupuestaria de inversión en los dos últimos meses del año y eso es algo que hay que hay que corregir probablemente probablemente el Ministerio de Salud no estaba preparado para para ejecutar los niveles de inversión creo que hace uno o dos años atrás Bernardo cuando la Presidenta Bachelet presentó su programa de 20 hospitales construidos 20 hospitales en construcción y 20 en licitación al término de su mandato se le entregó al Ministerio de Salud mil millones de dólares un tremendo esfuerzo fiscal mil millones de dólares para que lo invirtieran un año no pudo no pudo no estaban preparados en fin el sistema de inversión pública tiene también sus propias particularidades yo me temo que otro tanto nos ocurre con las municipalidades porque las municipalidades cada vez van teniendo también mayores recursos es verdad mayores mayores compromisos frente a la comunidad mayores tareas frente a la comunidad no todas debidamente financiadas el mundo municipal respecto de todo lo que es gasto público yo diría que es un es una parte que se nos ha ido quedando atrás entonces yo creo que las municipalidades también les ocurre mucho que no alcanzan a ejecutar sus presupuestos de inversión en definitiva lo que quiero decir es que el Estado chileno no solo el gobierno central también las municipalidades los gobiernos regionales que son brazos tan importantes para satisfacer las necesidades de la comunidad si todo esto tiene un objetivo y el objetivo finalmente permítanme decirlo así es el progreso la mayor felicidad de nuestros habitantes de nuestros compatriotas o sea una persona que en una comuna apartada tiene una buena atención de salud lo atienden en tiempo oportuno esa persona es más feliz está más contenta que otro compatriota en otra comuna donde tienen que pasar meses para que lo atienda donde hay una buena educación una comuna a lo mejor pequeña lejana distante de la región metropolitana pero donde tiene buena educación donde los papás llevan a sus niños con alegría felices porque los niños están aprendiendo se están preparando para enfrentar los desafíos del futuro esa persona es más feliz es más contenta que otra que no ve satisfecha esa expectativa de su vida y parte de eso el Estado es muy importante en construir eso y por lo tanto modernizar el Estado que el Estado esté siempre atento a los requerimientos de la ciudadanía y que seamos capaces de dar satisfacción nunca vamos a ser capaces de dar satisfacción a todos pero a la mayor cantidad de expectativas posible dentro digamos del ámbito de desarrollo en que está nuestro país que es un nivel medio de desarrollo pero cuanto más hagamos cuanto más eficientes seamos cuanto más oportunos seamos estamos construyendo una sociedad más justa más democrática una sociedad más feliz porque esos son los grandes objetivos exactamente y esas son las pretensiones permanentes que el legislador que el ejecutivo que los distintos actores de la sociedad tenemos que tener un dirigente de una junta de vecinos tiene los mismos objetivos absolutamente simplemente en cada lugar donde estemos nosotros esos son de su palabra se deduce una cosa que es muy importante que a veces ni siquiera se trata del volumen de recursos sino que de la capacidad de ejecutar los recursos porque cuando ustedes construyen los presupuestos hay proyectos que respaldan hay un pensamiento que está detrás hay una reflexión que está detrás pero no basta con la partitura digamos después hay que ejecutar la partitura y en la ejecución de la partitura suceden muchas cosas digamos suceden muchas cosas que a veces no son funcionales al objetivo de mayor bienestar y además pueden incluso crear condiciones que pueden ser usadas indebidamente por actores de la sociedad chilena todos somos actores de la sociedad chilena nadie se escapa a que uno pueda cometer una infracción se trata del esfuerzo humano por conducirse de otra manera y hacerlo en términos éticos pero también está involucrado en esto no basta con los recursos sino que tiene que ver con lo que usted muy bien señala de la forma de la forma de ejecución de los distintos proyectos en función siempre de estos grandes objetivos que es el bienestar humano la convivencia humana con lo que tenemos con niveles de equilibrio como usted lo señalaba en decisiones que sean equilibradas que sean ecuánimes que contemplen una distribución de un país que es unitario de un país que es largo porque la persona que no tiene una solución en el extremo de Chile cualesquiera que sea ese dolor o esa preocupación es la misma y tiene el mismo valor por muy cerca que uno esté del poder así es por muy cerca que uno esté del poder o por muy cerca que esté de ustedes legislando y yo ejerza sobre ustedes una presión que puede hacer que influya no lo sé en decisiones y otros no tienen esa posibilidad de ejercerla entonces se nos pierde la cualidad Bernardo estamos hablando de inversión pública que es una parte importante de la inversión del país la inversión naturalmente es privada y pública en proporciones de 20 la pública 80 la privada pero yo quiero mantenerme en el tema de la inversión pública porque he señalado las debilidades que presenta el Estado y también los avances que ha tenido el Estado en materia de mejor ejecución pero el Estado no es el único responsable el sector privado que es finalmente que mayoritariamente ejecuta las obras públicas tiene también una gran responsabilidad las obras tienen que quedar bien hechas yo creo que los chilenos cuando vemos lo que ocurrió con el puente Caucau en Valdivia algunos hospitales que se han entregado y que no han funcionado viviendas me recuerdo las casas Copeba por ejemplo viviendas que finalmente no pudieron ser ocupadas por sus por las familias beneficiadas porque se goteaban entera entonces uno dice bueno pero aquí algo más se está fallando el Estado sin duda con sus organismos pero también un sector privado que tiene que estar a la altura de los desafíos que Chile tiene y cuando son licitaciones públicas tiene que cumplir con lo que firman los contratos y entregar obras de calidad obras que seguramente van a perdurar 40 años 50 años en el caso de una carretera de un puente probablemente incluso más entonces estos son los desafíos de Chile en el sentido de que un país más moderno un Estado más moderno pero también un sector privado con una sensibilidad social en el sentido de decir bueno estas obras son para que presten servicios a la comunidad estas son obras para que la ciudadanía tenga un mejor estándar de vida y tienen que ser de calidad y hay que cumplirlas en el tiempo que fueron contratadas y no dilatar 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 y yo creo que desgraciadamente eso nos ocurre mucho y curiosamente nos ocurre mucho con empresas extranjeras más que con empresas chilenas nos ocurre mucho con empresas extranjeras que dilatan la entrega de los proyectos que buscan cualquier argucia para de repente reclamar que se le paguen mayores valores por la obra que está ejecutando entonces yo también siento que ahí el sector privado tiene desafíos importantes y que yo espero que en la medida que el país va progresando el país va avanzando que vamos alcanzando mayores niveles de desarrollo finalmente no solo el Estado no solo los gobiernos a través de sus organismos a través de sus instituciones sino que la sociedad en su conjunto vaya teniendo respuestas distintas a las que hemos tenido en el pasado respuestas distintas a las que muchas veces tenemos hoy las respuestas del futuro tienen que ser mucho más eficientes tienen que ser mucho más oportunas tienen que ser mucho más pensando en la gente porque finalmente todo esto también se financia con recursos de todos los chilenos así es ahí ahí entró fuerte en el tema de responsabilidad social sin duda lo que implica en el fondo es responder por los actos así es se producen diálogos de pronto entre entre el sector público que invierte el sector privado que construye por decirlo así como que si todo se tratara de edificio o de carretera pero no importa vale para la pregunta se producen diálogos sobre esto porque efectivamente se hace el esfuerzo se prioriza se asegura se siguen las reglas del Estado se asegura que estén los recursos pero la contraparte es que lo prometido es lo que se tiene que hacer así es bajo las condiciones de calidad de los tiempos que vivimos por supuesto esto se no esto va perfeccionándose a través del tiempo y los niveles de exigencia son otros nuestras necesidades humanas se van modificando y por tanto los niveles de exigencia son otros usted ha tocado un punto que es crucial porque muchas veces la culpa por decirlo de alguna manera revierte sobre el Estado o sobre ustedes mismos sobre los actores que tomaron las decisiones y el otro punto que usted plantea que me parece interesante de analizar sin prejuicio alguno y con gran apertura mental y con gran rigor es esto que usted señala que el operador privado chileno tiene una propensión a mejores comillas resultados de calidad por decirlo y uno podría imaginar variables explicativas es decir es la cercanía misma es el rostro es uno que camina por una calle y responde por la calle no digo que nosotros no lo sean así no estoy juzgando a nadie estoy generando hipótesis interpretativas pero es muy interesante el punto que usted toca es muy interesante contesto tu pregunta respecto de cuánta interacción tenemos nosotros la Comisión de Hacienda frente a cada proyecto de ley recibe en general a todos los que nos piden ser escuchados y entre ellos por supuesto las organizaciones gremiales del empresariado a particulares que nos quieren entregar su opinión sin embargo yo en el proceso legislativo chileno echo de menos una mayor interacción entre las universidades la educación superior y el Congreso yo siento que ahí nos ha faltado interactuar más siento que las universidades podrían hacer un gran aporte un gran aporte en distintas materias yo siento que a veces vivimos todos tan apurados y tan encerrados en lo que cada uno hace que falta quizás esa complementación y el mundo de la academia el mundo universitario el mundo de la educación superior el mundo del conocimiento tiene tanto que aportar tanto que aportar nosotros tengo que decirlo muchas veces que hemos requerido la opinión de las universidades en el caso concreto facultades de economía por tratarse de la Comisión de Hacienda lo hemos tenido vienen nos plantean estudian los proyectos de ley con mucha rigurosidad con mucha acuciosidad pero eso es en torno a determinados proyectos de ley yo recuerdo por ejemplo la reforma tributaria del año 2014 todas las facultades de economía vinieron estuvieron plantearon con seriedad con independencia que es tan importante que nosotros los actores políticos rápidamente tomamos partido unos a favor otros en contra y que bueno es cuando uno tiene la independencia de pensamiento la independencia de criterios que nos abren la mente que nos permiten ver el mundo más allá de nuestras propias trincheras eso frente a los grandes proyectos de ley ocurre pero creo que debiéramos tener una relación más estrecha de mayor colaboración entre las universidades y el Congreso Nacional gracias senador vamos a separarnos un par de minutos para volver a la última parte de Pensando Chile Senador vamos a los últimos minutos del programa la verdad que podríamos seguir largamente casi quedaron como abiertas las puertas de la conversación pero aprovechemos estos últimos minutos pensando en usted como senador por la Araucanía y estamos viviendo semanas interesantes de conversación que es muy largo y se remonta a años pero estoy hablando de comisiones y de trabajo de comisiones así que ¿por qué con mucha libertad usted no nos habla desde la Araucanía? Bueno nuestra Araucanía es una región que sufre es una región que sufre porque somos objetivamente de acuerdo con la encuesta de caracterización socioeconómica la que tiene los mayores índices de pobreza del país el doble de la media nacional somos hoy día la región que tiene los mayores niveles de desempleo somos la región que tiene malos indicadores en los resultados de educación somos la región que tiene las listas de espera para cirugías más larga del país más grande del país lo mismo nos ocurre con las consultas de especialidades somos una región que probablemente fruto de esto mismo ha vivido situaciones de violencia extrema y necesitamos poner punto final a la violencia ninguna región ningún país progresa cuando está presente el miedo y la violencia a raíz de todo esto hace año y medio atrás en marzo del año pasado los parlamentarios de la región los 14 diputados y senadores son 10 diputados y 4 senadores dijimos mire nosotros aquí tenemos también que abandonar nuestras trincheras y tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en en un plan mínimo en un plan común que nos permita dar un salto dejar atrás estas situaciones y comenzamos a trabajar nos reunimos con la presidenta de la república nos hemos reunido muchas veces con el ministro del interior nos hemos reunido muchas veces con el subsecretario del interior y poco a poco fue tomando forma lo que hemos llamado ley araucanía ley araucanía que el gobierno ya nos ha dicho tendría 6 capítulos no tengo tiempo probablemente para referirme a los 6 capítulos pero por lo menos dos de ellos primero inversión pública nosotros tenemos hoy día 100 mil personas 100 mil personas que se abastecen de agua potable a través de camiones aljibes entonces los programas de agua potable rural son algo indispensable y urgente urgente tenemos la red caminera más extensa del país 23 mil kilómetros la gran mayoría de esos kilómetros de caminos son de tierra ni siquiera de ripios son de tierra y la gran mayoría además de esos caminos de tierra son los que comunican a las comunidades indígenas tenemos urgencia de ponernos al día en camino en puentes en agua potable rural en todo lo que es infraestructura pública infraestructura para el desarrollo finalmente si cuando yo tengo buenos caminos significa que mis costos de producción disminuyen por lo tanto la ley araucanía quisiéramos que tuviera un fuerte componente en inversión pública que nos permita ir aumentando la inversión pública pensando en una infraestructura propia del siglo XXI y también incentivos tributarios así como lo tienen en las regiones extremas para incentivar la inversión en nuestra región y ser capaces de crear más y mejores empleos empleos más estables empleos mejor remunerados entre otros de los indicadores Bernardo tenemos nosotros el ingreso más bajo del país entre las personas trabajando entre las personas remuneradas nuestros ingresos por trabajo son los más bajos del país también necesitamos industrias más modernas necesitamos industrias que puedan absorber la mano de obra que tenemos en nuestra araucanía en eso estamos sé que la presidenta de la república está próxima a hacer importantes anuncios esperamos que esos anuncios cumplan con las expectativas está la voluntad de los 14 parlamentarios repito por sobre nuestras legítimas diferencias políticas para construir este instrumento de desarrollo regional que nosotros llamamos ley araucanía yo espero que además lo podamos hacer posible dentro de la actual administración no va a ser fácil no va a ser fácil se va a requerir de mucha generosidad porque va a ser muy legítimo que otras regiones digan ¿por qué a la araucanía le van a dar un instrumento especial de desarrollo y por qué no a nosotros? y yo creo que ahí es donde vamos a necesitar de todos los legisladores que tengan una mirada especial para esta región que se incorpora al Estado chileno que se incorpora 70 años más tarde que haya una mirada especial para poder satisfacer mejor las necesidades de nuestro pueblo originario y particularmente del pueblo mapuche que haya una mirada especial para una región que sufre la pobreza que sufre la falta de oportunidades y vuelvo quizás a lo que dije al comienzo el Estado tiene que ser un buen papá para todos sus hijos y cuando un hijo está sufriendo mayor razón hay que tener una mayor preocupación y hoy la araucanía es una región que sufre es una región que tiene sus particularidades que tiene sus desafíos propios distintos de otras regiones no queremos ser la última región del país queremos sentirnos plenamente integrados a nuestro Chile este es nuestro Chile y esperamos que la ley araucanía sea ese instrumento de desarrollo para que tengamos paz y prosperidad en nuestra araucanía ¿qué grado de compromiso tiene usted con lo que dice? por supuesto así tiene que ser en nombre de los 14 sí de los 14 en nombre de los 14 sin diferencia alguna en relación con esto digamos y más allá de las legítimas diferencias que cada uno de ustedes debe tener pero es un llamado a Chile que hace lo cual también nos puede permitir afirmar que aunque aunque estén los recursos no es solo un tema de recursos sino que de esa generosidad a la cual usted nos llama y en la cual yo creo que son muchos los que pueden contribuir con sus líneas argumentales con la forma como se comunica de esto al resto porque porque a nosotros los del resto de Chile podríamos decirlo de esta manera también nos importa que la Araucanía salga de estos indicadores que usted nos ha dado pero fundamentalmente la paz de la Araucanía es la paz de Chile exactamente no estoy exagerando no, no, no de ninguna manera de ninguna manera es la paz de Chile no es una invitación a que otros no tengan paz en otro lugar porque sea un modo de obtener recursos no no es eso porque los datos están indicados aquí por ejemplo jamás hubiera imaginado el ejemplo tan concreto respecto de los miles de kilómetros de caminos de barro en estos días de invierno así es así es senador yo le agradezco mucho la clase que nos ha hecho como profesor es bueno ser profesora muy bueno muy bueno muy bueno y también es una expresión del valor que tiene la política del valor que tienen las organizaciones políticas del valor que tiene el funcionar con las viejas enseñanzas de la filosofía o que o que alguien pueda encontrar en términos en términos bíblicos creyentes y no creyentes simplemente personas cultas o personas con una inquietud por eso los ministros de hacienda en general siempre recuerdan al faraón y los tiempos de vacas flacas y los tiempos de vacas gordas y en todo lugar de la tierra por algo será ¿no? porque las enseñanzas al final no las tenemos que descubrir son clásicas y han acompañado la existencia humana desde siempre por siglos por siglos gracias senador y gracias a ustedes por estar en esta conversación muchas gracias